su vocería. Y los pacientes positivos a COVID-19 reconocen que descuidarse en lo necesario para contener la pandemia los ha llevado incluso hasta los hospitales. Zagreb, médico del hospital Roosevelt, explicó que los adultos enfermos admiten al momento de ser diagnosticados positivos al nuevo coronavirus que asistieron a reuniones familiares o fiestas. Esto a pesar de las recomendaciones. Añadió que existen casos comprensibles, ya que por la necesidad de salir a trabajar terminan llevando el virus al hogar, detallando que uno de los focos de contagio son las aglomeraciones en los buses. Nosotros vemos con preocupación como las personas, pues, si bien no todas, pero andan en fiestas sin mascarilla y andan en la calle sin mascarilla, sin protección y acuden a reuniones. A veces es donde más se ve la cuestión del contagio, ¿verdad? Porque yo he recibido alguna retroalimentación de algunos pacientes y yo les he preguntado cómo es que se han contagiado y me han dicho sí. Estábamos en alguna reunión familiar o en alguna y vimos a alguien que probablemente podía haber sido el que llevó el virus y de ahí salí contagiado o contagiada. Entonces sí, pues, vemos con preocupación cómo no algunas personas no toman las precauciones debidas y lo más preocupante es la situación de la pediatría, ¿verdad? El médico mencionó que esperan que los casos disminuyan con la aplicación de la vacuna y que sobre todo la población tome conciencia que en el país se encuentra la variante delta clasificada como una de las más contagiosas.